No tiene problema la universidad argentina. Esta es la mejor universidad de Latinoamérica. Esta es la mejor universidad de Latinoamérica. Lo único que funciona bien en educación, vos lo querés tocar. Bueno, yo soy maleucado. Me interrumpió él. No, vos sos maleucado. No se penden, chicas. 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 Chicos, no. No es obligatorio. ¿Qué significa el voucher para vos? No, bueno, si no sabés. No, no, si no sabés. No, no, si no sabés. No, si no sabés. No, si no sabés. Por favor. No me mides con esa carita. No seas sobrador. No seas sobrador. No seas sobrador. Selembra con esa vida política. Se ponga más respetuoso. Y vos te estás diciendo maleucado. Se tira para atrás. A mí soy maleucado. No, no. Déjame decirle la razón. El otro me deja hablar. Yo soy ya maleucado. Una boca de huella. Un minuto. Un minuto, un minuto. No hay problema. Sos un maleucado. ¿Qué es eso? No sirve eso. No quiere votar en el gúmeno de estas características. ¿Qué querés que te digan? Porque es una maleucada. Tenemos que ser un salame. Salame. Carla, por favor. Una persona se quiere ir a hacer el amor. Vamos a presentar a alguien que ha venido para el verdadero o falso. Promete ser picante esta nota. Es representante de un 30% que hablamos ayer. Sí. No le levantes el precio. Qué generosidad. Díganselo en la cara. No se meta conmigo. Preséntelo. Hernán es nuestro invitado para el verdadero o falso. Pero claro que sí. Nuestro invitado de esta noche nació el 20 de noviembre de 1982. Es licenciado en Mercado de Capitales. Director de Bull Market Group. Columnista, youtuber, financiero, político. Es autor del libro Hablemos de Guita. Además del show de la Guita en Stand Up 2023. Ganador del premio Martín Fierro Digital. Llega al verdadero o falso. Un tipo que sabe cómo ahorrar. Pero que a la hora de hablar de dinero y de política. Señoras y señores. No se guarda nada. Con ustedes, Ramiro Marra. Pero mirá, bienvenido a Ramiro Marra. Lo voy a recibir, señores. Bienvenido a Ramiro Marra. Se ha venido muy elegante. Nunca lo vi de traje. Viste de cine, entonces quiero venir contra él a vos. Que siempre te quiero hacer la contra. No, vení muy relajado y dije vengo de traje. Date vuelta, date vuelta si te ven. Bienvenido Ramiro Marra. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Qué pasa, Hamilton? Esta es la esencia del duro de Omar. Pasamos de Cristina a Ramiro Marra. Violentísimo. Pero me imagino que hoy iban a ser incisivos conmigo, ¿no? No, no. No pueden hacer nada. O van a estar relajados conmigo. No seas jodido, Ramiro. Acaba de arrancar. Estás en terreno. No, Ramiro. No lo chicanes entre los dos. Te sugiero a alguien. Te admira más latón. No, no, no lo chicanes al conductor. No lo chicanes. Te acababa de decir que estuvo relajado. No lo chicanes. Estuvo relajado. Estuvo relajado. Vamos a decir algo. Estuvo en los chicaneos porque es el año que viene. Va a ser oficialista. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dice? Bueno, para Ramiro. Dejemos otra. ¿Tenés algún amigo en el panel de duro de Omar? Me llevo muy bien con todos porque pasé muchas veces por acá. Ajá. ¿A Malatón lo consigas un amigo? Por supuesto. Lo conozco hace tiempo. Lo pasaste por alto. No, no, también. Pero no le quiero sacar prestigio al resto de los panelistas. Lo admirás. Que en algún momento me he cruzado con ellos. Además, Ramiro... Conmigo nunca. Conmigo tampoco. Ramiro, capaz que conmigo sí. Con vos sí. Con vos sí. Tengo un par de videos con vos que se viralizan muchísimo. Nunca. Jamás. Sí, se viraliza. Un montón de views. Nunca. Yo no me acuerdo, pero capaz que conmigo sí porque viste que hace poco se viralizaron unas fotos tuyas de cuando era fan de Cristina. ¡No! 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 Te explico una cosa. Esas fotos son fake. ¿En serio? Sí, te cuento. A mí el quillerismo me cerró mi empresa. En el 2015 me cerraron mi empresa. ¿En serio? Una empresa familiar que tengo hace 23 años. Un día vinieron y porque hacíamos contado con liqui nos cerraron la empresa. No parece fake. A mí el quillerismo me puso un sumario. Me puso multa. A mí el quillerismo me persiguió. Pero antes de eso... El Inadi también. Pero son de antes, eh. Nunca fue quillerista. ¿Cómo voy a ser quillerista? Soy bloca de bolsa. Nunca. Es fake. En el 2015, ¿no? Fíjate en arroba. Arroba Ramiro, ma. Le falta el RA al final. Bueno, bueno. Puede ser. Puede haber sido víctima, eh. No, no. Puede haber sido víctima. Está bien que lo aclare. 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 No, no. No, no. No, no. Pero para mí es un insulto. Fue una pregunta. No, no, no. Un insulto. Un insulto. Ninguna idea política es insultante. Hay que respetar a los demás. No, no, no. Si vos me decís a mí que yo soy kirchnerita, una persona que a mí me persiguieron. No, no, no. Evidentemente es kirchnerita, no sos. Te pregunté si lo había sido. No. Bueno. Bueno, está clarado, está clarado. No es kirchnerita. Para que acá la Chipi te va a hacer la pregunta. A Chipi no me conocés porque al bailando no fuiste. Sí, te conozco. Te veo por televisión. Ah. Ah. No, no. Es una condición del partido que hablen así tan rápido. Bailabas en Showmatch. Sí, sí, sí. Go. Yo miraba Showmatch. Es una condición del partido que tienen que hablar así tan rápido. ¿No se pueden relajar un poquito? No. Hablamos rápido porque tenemos poco tiempo. Ah, bueno. No. ¿Estás listo para el verdadero falso? ¿Estás listo para el verdadero falso? Yo le quiero hacer una pregunta antes. Ah, bueno. Hagale una pregunta. Dale. ¿Cómo no? Vos defendés tu fuerza política. La autoridad presentó el plan electoral y ahí hablaban de libertad, la deportación de armas, hablaban de anular la educación pública, la salud pública. Ah, la salud pública. Un montón de cosas. Un montón de barbaridad. Supongo de la plataforma de tu partido. Sí, yo le digo educación sexual, no le digo eso. Estás... Bueno, así le como quieras, no ser invitado. No entran en todas las chicanas. Quiero saber si es educación sexual. No quiero saber si es sexual. Asumimos, asumimos que se maneja con chicanas. ¿Qué pensabas que querías decir? Igual que ustedes. ¿Qué pensabas que querías decir? Porque es educación. Educación sexual integral. ¿Qué significa, Pablo, por favor? No, pues dígese. Es educación sexual. Es educación sexual integral. Es lo mismo. Es lo mismo. Esa no te gusta, Pablo. Bueno. ¿La pregunta cuál es? La pregunta es... ¿Estás a favor de la ablación de órganos, de la compra y venta de sangre para transfusiones, de la transferencia de cerebros, del reemplazo de trabajadores humanos por robots? No, no. ¿Estás al borde de todo? ¿Empezamos a hablar de lo falso? No. ¿Estás a favor de esto o pondrías en tu plataforma política? No. ¿Cómo ponen cosas tan disparatadas? Falso. 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 O sea que hay ideas de milenio con las que vos no estás de acuerdo. Rimo. Por una discusión filosófica que se dio y no una discusión práctica. No volvamos con el tema porque ya está. Ya lo contamos millones de veces. No hay discusión filosófica en venderte. El público será nueva. Está dentro de las cosas que acaba de presentar el representante. No está dentro del avanzamento de las cosas que dijo. ¿Cómo? No dice venta de órganos. No dice venta de órganos. No dice venta de órganos. ¿No dice venta de órganos? No dice venta de órganos. Ah, bueno, no dice. ¿Viste? No dice venta de órganos. No, no, no. No dice venta de órganos. Pará, que es un quilombo pues yo no sé. ¡Ah! Dijo que la plataforma electoral decía la compra-venta de órganos. No dice eso. Eso fue lo que dijo Milet. Me mezcló las ideas de Milet con los... Bueno, gracias, Pablo, por la defensa. Lo que te quiero preguntar es, no es una discusión filosófica comprar o vender bebés o comprar o vender órganos. No es una discusión filosófica. Tiene que ver con otra cosa, me parece. Estamos en contra. Bien. Todos. ¿Y la educación por vouchers? Pero si Milet no está en nuestra agenda. No está en nuestra agenda. En la Argentina hay 50% de pobres. Matan gente todo el tiempo en homicidios en consecuencia de robos. Por favor, pónganse en agenda. Yo entiendo que tienen que esquivar la economía, pero no le mientan a la gente. La gente la está pasando mal. ¿Quién quiere llevar la discusión a la venta de órganos? Ustedes. ¿Quién quiere hablar de venta de órganos? Hablamos de los temas de la gente. La preocupación de la gente. Pero la gente que te preocupa... No sé, a mí hay un montón de preocupaciones que tenés vos que no tengo yo. Soy gente. Bueno, ¿te preocupás por los pobres? Me preocupo por los pobres, pero no me preocupo por solucionar la pobreza de la misma manera que probablemente... Bueno, está bien, pero ya me preocupo por los pobres. Ramiro, Ramiro, dar vouchers para acceder a la educación está en la plataforma. Sí. Está de acuerdo con eso, está de acuerdo con dar vouchers. ¿La explicás mejor? Pará, pará, ¿vos estás de acuerdo de la educación libre que cada uno puede educarse donde quiera? Sí, porque además es constitucional. Ay, Dios mío. No, no, no. Pero es eso. La educación pública. No es eso. Igual eso es la tercera generación. Hoy la preocupación de la Argentina es cómo solucionamos el tema de la pobreza, el tema de la inseguridad. O sea, después está... Ramiro, una pregunta. ¿A dónde aplicar? ¿Y privatizabas sin seguridad? Te dan un voucher y vos decís dónde lo querés aplicar. Pará. Si querés ir a la universidad, a la UBA, pues ya a la UBA. Es obligatorio quedarse sentado escuchándolo. Me gustan las UBAs. Es obligatorio que me quedes sentado, sentada acá escuchándolo. No, no es obligatorio. Queremos que sean tolerantes. Seamos mejores. No me parece que sean tolerantes. Somos mejores que ellos. No, no. Dios. Mirá, acá hay alguien que es un ejemplo de tolerancia política que me parece que Carlos siempre lo hace y te voy a seguir. A mí me molesta escucharte. ¿Qué? ¿Qué dijo? No, 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 no. A mí me molesta. A mí me molesta. Claro, por lo dos. Yo vine acá sabiendo que estoy en territorio visitante. Vengo acá y no me molesta. Y vos, Pablo, sos testigo. Que yo cada vez que invita a C5L... Está todo bien. Está todo bien. Tranquilo, tranquilo. Te pregunto, ¿vas a ser candidato a jefe de gobierno por el espacio de Millet? No, no estamos definiendo candidaturas por el momento. Esas candidaturas faltan pocas semanas y ahí se van a poder enterar. Pero estás ahí... ¿Puede ser? Sí, puede ser como no puede ser. Pero va a presentar candidatos siempre. Marra, ¿querés ser candidato a intendente o no? Si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Pero eso es vocación o no. Me sobra capacidad y me sobran huevos. Bueno, entonces sí. Ya va a haber anuncios en algún momento. No hay que ser ansiosos. No, pero como Millet dijo, viste que Millet dijo que no armaba en algunas provincias. ¿No es cierto? No presentaba candidatos. En la Ciudad de Buenos Aires vamos a tener candidatos. Ah, esa es una buena definición. ¿Va a haber candidatos? ¿Y en provincia? Está bien. Esa es una buena definición. Pero yo quiero decir algo. El sistema electoral que eligió la RETA, que vas a una pantalla donde primero elegís el partido, después aparecería una foto con la de los legisladores. ¿Crees que te beneficia respecto del papel o no? Creo que es simplemente para resolver su interna o los radicales. ¿Pero vos preferís esto o preferís la sábana en papel? ¿Qué preferís? No hay un problema en eso. Seguramente con cualquier regla electoral no va a ir bien. Lo que está mal es cambiar las reglas a último momento. Que es algo que también quiere hacer Kicillof ahora. El desdoblamiento. Esto fue concurrentes. Es distinto. Bueno, está bien. Pero es un cambio real a su último momento. Pero yo pido la palabra. Yo le hice una pregunta y necesito una explicación de esa pregunta. Vale. Porque recibir un voucher para estudiar no es lo mismo que la educación pública. No. Ni gratuita y obligatoria. ¿Gratuita no es? ¿Aguien la paga? No. El Estado. Porque el Estado por Constitución... ¿Y el Estado quién le paga el Estado? El Estado por Constitución tiene la obligación de eso. Entonces, no es lo mismo un voucher que la obligación pública gratuita y obligatoria que está en la Argentina. La educación va a ser pública y obligatoria. Porque vas a agarrar el voucher y vas a elegir la... ¿Para quién, Bamiro? No, 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 no. Calma, por favor. Tranquilo. ¿Pero qué es eso? Tranquilo, Bamiro. Pero me acabas de explicar. ¿Qué significa el voucher en Chile? Existe en Chile y no tiene una buena. Claro que sí que es. Está bien, pero pará, pero... Ella me acaba de hacer preguntas, pero pasa que va a la gente. Pero vos tenés que explicarlo, porque hay una gente... Pero si lo estoy explicando, lo estoy explicando, igual de vuelta. Si quieren, si quieren, hablamos de los temas que le preocupan a la gente. La educación pública le preocupa a la gente. No le preocupa a la deuda. Sí le preocupa a la pobreza, a la pobreza, a la pobreza. Sí, por supuesto que le preocupa a la educación, pero no están las prioridades. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la inflación? Y el hambre. Decime vos, si vos sos el candidato. No, por supuesto, vamos a hacer una reforma monetaria, una reforma fiscal y una reforma laboral. Cosa que no hizo tu gobierno. ¿Qué significa la reforma laboral? Y por eso tenemos la inflación que tenemos. Una reforma laboral que contemple qué cosa. Un seguro de desempleo. Una pregunta. Un seguro de desempleo. Como tiene el sector de la construcción. Que se acaban las indemnizaciones. Claro, ¿por qué? ¿Para que se termine qué cosa? ¿Cómo para que se termine? ¿Para qué? Para que se termine en los trabajadores pobres. Que haya más trabajo. Que haya más trabajo formal. ¿Y dónde funciona? Cintia, para, para, para. En el sector de la construcción funciona. Bueno, para, para, para. En el sector de la construcción funciona. No me mides con esa carita. No seas sobrador. Y Pitu te quiere. Tenés responsabilidad política. Y vos tenés responsabilidad de comunicar a través de un medio. Yo soy responsable, quédate tranquilo. No se notó recién que lo volviste. Que no sea una cuestión personal. Yo no lo hago personal. Yo estoy pidiendo explicaciones al entrevistado. Ramiro, te pido que no sea personal también. Pitu te quiere preguntar algo, dale. ¿Pitu? Que te vi reaccionar al tema de la reforma. No, no, no. Yo vos quiero preguntar. No, la verdad que no le tengo, no tengo nada para preguntar. Me parece que nada más que hay que conocer, para gobernar a un pueblo hay que conocerlo. Hay que conocer cómo se vive en la pobreza, hay que conocer cómo viven los trabajadores, hay que conocerlo. No sé a cuántos kilómetros habrán pasado un pobre. Pero eso es la verdad. Nosotros todo el tiempo, todo el mundo pasa por los pobres, por la pobreza. Está por todo lado la pobreza. No sé, no te puse ni cuidado. Yo voy a, yo voy a, yo voy a, a los barrios de emergencia. Si conocieras la pobreza no dirías que le das un vouch a un pibe de un barrio para, para ir a estudiar. ¿Para qué? Para ir a estudiar. Porque la educación, porque la escuela para los sectores populares es mucho más. ¿Y quién dijo? ¿Pero quién te dijo? ¿Para? ¿Sabes lo que son? ¿Boucher? Sí, para, para, déjame que te diga yo. Después contestamos. Pero si no, parece que... Dejá que te diga. Dejá que termine. ¿Estás diciendo algo grave? Vas a tener tiempo, vas a tener tiempo de contestar. A ver, si vos, si vos, si vos, decir que le vas a dar un vouch a un pibe de un barrio para ir a la escuela es desconocer el robo de la escuela. ¿Dejá terminar o no me dejá terminar? Pero no es un chico de la cuera, te interpretás diciendo algo. Pero, pero, pero... Termine, porque si no parece... Dale, cuando están hablando el pedo, dale. Pueden hablar de preguntar. A uno. Ahora que no tenía ganas de preguntarle. Menos que te interrumpen. Pero, pero, pero hacerle esfuerzo, dale. Si es un mal educado, no deja hablar. Pero sí, vamos, vamos despacio. Decir que le vas a dar un vouch a un pibe de un barrio y desconocer el rol de la escuela pública. En la escuela pública no solamente se va a estudiar. Se va a hacer un montón de otras cosas. Se construye en comunidad, se construye ciudadanía. Hay comedor. Tiene un rol importante la educación pública en la Argentina. Nada más me parece que eso no lo resuelve un voucher. Porque lo que hace un voucher es convertir la educación en un... El efecto de comercio. En un bien de mercancía. La mercancía. No, pero Piti, ahora que conteste. Piti, no es en la educación pública en la escuela. Piti. Pitu. Pitu, perdón, Pitu. Pitu, no es para las escuelas y no es para un chico en un barrio. Estamos hablando de la educación universitaria. Por eso te quería cortar. Para que no hagas toda esa extensión porque estaba mal. No quería caer el salpedo. Porque capaz te faltaba ese concepto. Te estaba cuidando. Por eso te cortaba. Te cortaba para que no hables tanto porque estabas diciendo mal el concepto. Es para las universidades, no es para las escuelas. Pero la escuela... ¿Cuál es el problema con las universidades? La UBA es la mejor universidad de Latinoamérica. Está premiada en los últimos cinco años como la... La quiere a la selada. La quiere a la selada. No va a estar a la selada, va a ser un voucher. No tiene problema la universidad argentina. Es la mejor universidad de Latinoamérica. Es la mejor universidad de Latinoamérica. Es la mejor universidad en el colegio. Lo único que funciona bien en educación, vos lo querés tocar. Bueno, me interrumpen, ¿no? Viste, no puede terminar. Bueno, yo no le he buscado. No, me interrumpió él. No, vos asumas. No se peleen, chiqués. No califiquemos. No califiquemos. No califiquemos. No califiquemos. Bajemos la tensión porque hay que escucharlo también. No, no se interrumpen. No se interrumpen. Siguiente, la plataforma electoral de mi ley... De vuelta, me interrumpen. No, no, pero no, pero no, pero no, pero no estoy hablando... No estoy hablando con vos, no estoy hablando con vos, Ramiro. El precariato de Libertad Avanza, la plataforma electoral de mi ley, dijo que suprimiría la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. No es obligatoria el colegio. Y en su lugar implementaría un sistema de voucher. No es solamente para la universidad. No es obligatoria la educación hoy, los chicos no van al colegio, los chicos no terminan el colegio. La educación hoy es obligatoria. Los chicos no terminan el colegio. Pero es obligatoria. Lo preocupante es que los chicos no terminan el colegio. Pero si le sacás la obligatoriedad... Lo preocupante es que los chicos... Bueno, pero no interrumpen. Pero si sacás la obligatoriedad... Pero para yo ser maluca y me interrumpen todo el tiempo. Ramiro, si sacás la obligatoriedad... Estoy diciendo los conceptos, pero no me dejan hablar. Si sacás la obligatoriedad, ¿va a haber más chicos que terminen el colegio? Por favor, ¿podemos concentrarnos en los problemas de la gente? Sí, concéntren. A veces es un problema. No, pero no es el eje. ¿Cuál es el problema? Que ustedes están tratando de generar un conflicto con nosotros. Nosotros estamos defendiendo a los que más necesitan. A los pobres. A la gente del barrio. ¿Dolarizando? No, usando pesos. No, pero dolarizando. ¿Quieres pesos? ¿Qué haces con los pesos? ¿No vas a empobrecer con los pesos? No quiero una economía estable, pero no me parece que... La economía estable es lo que le das con la organización. ¿Vos crees que la dolarización a nosotros nos va a ayudar? Sí, interrumpiendo. ¿No estás cuenta? No dejan de desarrollar ideas. Y yo soy yo, maleducado. Marra, déjelo hablar. No, no, me está diciendo maleducado. Se tira para atrás. A mí se llama maleducado. No, no, déjame decirle la razón. No me deja hablar. Está tranquilo. Es una persona mayor, tranquilo. ¿Me dejan hablar? Está bien. ¿Me dejan a mí? ¿Me dejan a mí un minuto? ¿Puede ser un minuto? Sí, 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 tranquilo. Un minuto, un minuto. No hay problema. Sos un maleducado. ¿Cuál es el tema más importante? Y vos no es una maleducada también. No, pero no. Mirá vos. No sirve eso. No sirve eso. ¿Y vos yo soy un maleducado o no soy una maleducada? No sirve votar en alguna de estas características. ¿Qué crees que te diga? No se puede así. Seguramente le votará. Interrumpiste de vuelta. Esto tiene que ser una excepción de tolerancia. Mirá, yo soy libre. Ramiro, Ramiro, Ramiro. ¿No que lo obligan a quedarse? Ramiro, Ramiro, Ramiro. Dejáme decir algo. Dejémoslo. Por eso, pero andás. Por favor, malacón. Ramiro, te quiere decir algo malacón. Para todos, sí, para todos. En este piso se puede hablar con una libertad extrema. Esta pelea es innecesario. Pero me están diciendo maleducado, me están diciendo salame. Carla, por favor, dejémosme hablar. Una persona se quiere ir, dicen consentos que están mal. Bueno, pero escuchame. Una persona está tirada para atrás, me dijo maleducado, se quedó cayó, se fue para atrás. Bueno, está cansado. A mí me dijeron, venía a ser un verdadero falso, me dijeron. Y de repente se pusieron dos como locos. No, todos no. Yo saben las cosas que me banqué, que dijo este canal, y estoy acá dando la cara. Tienes razón, tienes razón. Todas las cosas que dijeron a este canal, dijeron que yo estaba atrás de la banda de los copitos. No, yo nunca dije eso. Sí, pero hay gente de este canal que sí dijo eso. Y ahora vengo acá y me dicen maleducado. Yo sé que eso no es así. Yo sé que no es así. Pero no importa. Cada cual es como es y hay que respetarlo porque es nuestro invitado. Bueno, aprovechemos el tiempo para que hables. ¿Cuál es el tema que más te interesa explicar? Que para vos es prioritario en la plataforma de mi ley. Las tres reformas. Dale, vamos. La reforma fiscal, la reforma monetaria y financiera y la reforma laboral. La reforma monetaria y financiera las identizamos en el concepto de dolarización. Que es lo que está generando tanto debate y está poniendo nerviosa a la gente. ¿Cómo se hace? Lo que no votan estamos contentos, por supuesto. ¿Cómo sería? ¿Cómo se hace? La valorización tiene un proceso en el cual dejamos de usar los pesos y empezamos a usar los dólares. ¿A qué tipo de precio? Utilizamos los activos del Banco Central, que hoy tiene activos del Banco Central, tiene deuda. Sí. Que la tenemos que implementar para conseguir esos dólares, para cambiarlos por peso. ¿A qué precio la contratación? Yo tengo un dólar en el banco. Vos, Estado, me lo vas a... Perdón, tengo pesos en el banco. Sí, perdón. Me tenés que dar dólares, ¿no es cierto? ¿A cuánto? ¿A cuánto me lo vas a dar? Al tipo de cambio que está hoy, al tipo de cambio libre. ¿Cuánto es el tipo de cambio libre? Hoy, depende del momento. Te estoy dando el ejemplo por hoy. ¿Puede estar a 20.000 pesos un dólar? No. Ahora, depende del momento. Hoy está 500. O sea, puede ser que me está a 20.000 pesos un dólar. Hoy está 500 en este país, imagínate. Pero, Ramiro, puede ser que me cambie... No, no, no. Pero tengo 20.000 pesos en el banco y me den un dólar. No, 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 no. Hoy no. 22 dólares. Hoy no. Hoy no. Pero cuando esto ocurra... Pero pará, lo que pasa es que no podemos hacer escenario futuro, porque la Argentina es una locura. Hoy vale 500 pesos. Vos sos hoy el presidente. No hay tantos dólares como para... ¿Qué canjeás? ¿Los pesos físicos y los depósitos y el Estado de dólares por todo eso? Sí. Pero son como 100.000 millones. No son 100.000 millones, son 65.000 millones. Perdón, son 65.000 millones que hay en los activos. Y después tenés 35.000 millones de dólares. ¿Y cómo se sucede? Ya te lo dije. Cuando quieras nos juntamos y tenemos esto en el Excel. Te lo vengo diciendo hace dos años. Señores, vamos a hacer el verdadero o falso rápidamente para conocer otro aspecto. Y vamos a las tazas. Vamos a conocer otro aspecto. Un perro con cora peluda. ¿Va a ser divertido el verdadero o falso? ¿Espues de lo que me dijeron? Sí, tengo una divertida. Dale, que es re compado. Tengo una divertida. ¿Sabés que me dijo...? Tengo una divertida. No, 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 por favor, déjeme. No, 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 no quiero preguntar nada. No quiero preguntar nada. No, pero no. No quiero preguntar nada. No te pelees, no te pelees. Estoy pelear, la veo enojada y la quiero tranquilizar. Vine a divertirme. Estamos tranquilos, vamos tranquilos. Me dijeron que es algo divertido, relajado. Y me tiraron todo encima. Es una estrategia, ¿no? Es una estrategia. Es una estrategia. Bueno, el verdadero o falso empieza. Cintia, por permiso, por favor. Señores. Sí. Hay gente que lo ve a Ramiro Marra por la calle. Sí. Sí. Es verdad que te confunden. Bien, ¿podés acercar un poquito el plano? A ver, primer plano. Es verdad que te dicen que sos igual a Gastón Pols. ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¿Es verdadero o falso? Perdóname, pero no. ¿Me dicen que me parejo a Gastón Pols o me paran en la calle para decirme eso? ¿Pero sobre exageremoslo? Sí, me paran en la calle y me dicen que me parejo a Gastón Pols. ¿Te parecés a Gastón Pols? ¿Me dicen eso? El hermano libertario de los Pau. Claro. Pero te lleva 20 años, Gastón. ¿Ves? Eso puede ser. Está bien, está bien. Tiene un poco claro. Se quiere reír. Se quiere reír y no puede. A mí me hace cagar con Pisa realmente. No reprima, no reprima, Carlita. Se quiere reír. Se quiere reír. No, no puedo. Se quiere reír. Bueno. También dicen que te jactás de ser especialista en peleas con panelistas. ¿Verdadero o falso? No, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. ¿Está enojado? Está enojado. ¿Está enojado? Son especialistas. Yo ni me metí, ¿eh? Está en Tinder. Yo le encontré cuando me metí, te voy a decir. Ramiro, no me alcanzás ni para el Eno. No, que yo ni me metí. ¿Qué es el Cotolengo? No. ¿Qué es el Cotolengo? Es una forma cariñosa. Es el Cotolengo. Yo me refiero a este panel. Es un lugar, el Cotolengo. Es un lugar, el Cotolengo. Es una forma cariñosa de llamar. Lo quiero. Lo quiero. Ah, pero existe. Yo quería... Ah, muy bueno. Perdón, es cierto que en un programa donde venías, que yo también participaba hace muchos años, llegaste con la intención de conocer mejor a una panelista, a una conductora que se llamaba, que se llama, y es una gran chica, Piajo. No me dio bola. Oiga. Falso. ¿Solano? No son los vivos. La rima me tienta. No, no. Es el único que me saluda después de cámara de los de la izquierda. Ah. El único que me saluda. Por la derecha o con la izquierda te saluda. Muy fuerte, ese amigo de alguien de izquierda. No, no, no. Bueno, ¿cómo lo definirías a Javier Milei en dos palabras? Candidato a presidente. Futuro presidente. No, algo que nos cuente algo de él. Algo que nos cuente de él. Algo. Una cualidad que quieras destacar de él. Una persona audaz e inteligente. Ajá. Hay algo que te preocupe con él. Me debería ser relajado y quedó retenso esto. Bueno, vosotros también. Vino un liberal. Sos bravo, sos bravo. No sos un liberal. ¿Qué? No sos un liberal. Uy, sí, sí. Te la dio el horreo que vas a vender. Dejame que te diga una cosa. Pero suave. Con mucho respeto. Con respeto, Mariano. Con respeto, Mariano. Yo estoy sentado al lado de este señor. Es un caballero. Sí. Es un caballero con el cual se puede charlar, se puede discutir. Podés tener una conversación amena, agradable. Disentir. Sí. Pero no, él no es una persona agresiva y hostil. Perfecto. Yo creo que vos sos una persona agresiva y hostil. No, pero ¿por qué? Te lo digo. Te lo digo. Te lo digo. Como para corregir esa característica de mi personalidad. Es algo que la misma fastidia, no me gusta. Te lo respeto. Yo me senté acá y lo que recibí fue ataques. Yo te empecé a hablar. ¿Esa con un tuit falso? Yo te empecé a hablar. Yo te empecé a hablar. Yo te empecé a hablar. Para, Ramiro. Yo todavía lo puedo cambiar. Ramiro, igual un poquito para tu público. Yo creo que me mentiste. Una cosa, para, para. Yo creo que me mentiste. Esto es lo último que voy a decir. No, no, pero no digas eso. ¿Qué cosa te mentí? Si no lo podemos terminar. ¿Qué cosa te mentí? Pará. ¿En qué te mentí? No, pero Ramiro. Lo hablamos en Twitter, chicos. Si él dice que el Twitter es falso, yo le creo que es falso. Yo no. Bueno. Síganlo en Twitter. Síganlo en Twitter, Ramiro. Ramiro, listo. Es falso el Twitter. Son muy peleadores, che. Son muy peleadores. Yo ni lo entiendo que sos guisnerista y que te gusta que te mientas. Es falso. No, no, bueno. Bueno. Ramiro, pará, pará. Hay buenito. Pará, pará, pará. Yo hice una pregunta. No, no hay más. Hice una pregunta sobre la educación pública y respondí. Recibí agresión. No, no hay más. No hay más. No hay más. 5, 5, 5, 6. Recibí agresión. Ayúdeme, ayúdeme. Ayúdeme. La idea no era que la pasáramos mal. Yo la pasé mal. O sea, vine acá divertido un rato y le dije. La idea era que la pasáramos mal nosotros. Sí. Claro. Déjame que te diga. Dejan. Igual no te sirve a vos para nada. Suma votos, por supuesto. Obvio. Sumate cuatro votos. No, porque no me gusta que se queden mal ellos. Bueno. Bien. Igual gracias por venir. No, 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 no. No me quedo, Marcos. No te digas nada. Vos, que sos un capitalista, tenés que respetar el momento más capitalista que te va a hacer un PNT. Ok, señores. Sí.